La alteración en el sistema nervioso por causa de la ansiedad, los problemas económicos y familiares son algunas causas que llevan al ser humano en traer pensamientos de depresión y suicidio. Hablemos por ejemplo de la depresión. La depresión es una condición en la que el individuo entra y empieza a sentir ciertas circunstancias que no van a correr dentro de la vida. Muchas de estas condiciones son silenciosas, pues algunos no los alcanzan de detectar. Dentro de estos por ejemplo tenemos los factores de riesgo que vienen siendo por ejemplo el mismo consumo de drogas, los conflictos familiares, un abuso sexual, problemas psiquiátricos y los antecedentes familiares en el tema de suicidio. En Barranca Bermeja aún se encuentra en construcción la política pública de salud mental que permitirá favorecer a los barranqueños que presenten alguna sintomatología que atente contra su integridad. Hay que tener presente por ejemplo en Barranca Bermeja cuál es el protocolo de atención a pacientes suicidas, cómo se está manejando, por ejemplo, quiénes son las entidades que están encargadas de hacer la atención, de qué manera se debe hacer la revisión de cada uno de estos puntos de las personas que entran dentro de este ciclo de protocolo de atención a pacientes suicidas. Hay que tener muy claro que Barranca Bermeja ha quedado corta en este tema en las diferentes entidades de salud y lo más aconsejable es que puedan tener ya un protocolo de atención a pacientes suicidas. Esta reacción de terminar con la existencia debe ser atendida de manera urgente para que sean los especialistas brindando orientación y en algunos casos medicamentos. ¿Cómo se puede llevar por ejemplo un manejo en un caso como el que vimos del chico el día de ayer? Entonces se puede manejar en este punto con un punto que es fundamental dentro de este y viene siendo el apoyo de la familia, la buena comunicación con los miembros del hogar, las redes de apoyo que se manejen no solamente con la familia, sino también con los amigos cercanos de esta persona en el tema de lo que tiene que ser el apoyo como tal. Es así como los profesionales en psicología consideran que cualquier persona que presente algún cuadro de depresión o estrés acuda de inmediato a su entidad prestadora de salud para ser valorado a tiempo.